El otro día me regalaron una máquina del tiempo para mi cumpleaños. Mi viejo me dijo, fíjate, toma, usa tres pilas AA, así que... Y no sabía para dónde arrancar. Estoy con una amiga y me dice, ¿por qué no vamos y matamos a Hitler? Y yo le digo, no, no hay otra persona que haya hecho algo mal, siempre tiene que ser el flaco ese, ¿por qué no vamos y matamos a Colón? Bueno, dale, matemos a Colón. Entonces vamos al barco donde venía Colón a matar a todos los indios y Colón tenía una cosa que para comer morfaba muy rápido, tenía ansiedad oral, comía muy rápido. Y le pusimos un huesito de pollo en una ensaladita de papa que estaba comiendo y se cagó atragantando, se murió. Y bueno, subimos a la máquina y volvimos. Volvimos a América y dije, estaban los indios todavía. Y te digo que muchos no avanzaron. Medio que no avanzaron un carajo. Pero está bueno porque es todo más simple. Entonces te enseñan a pescar, a estar echado y que te pegue el sol. Y te preguntan, ¿qué haces el jueves? El jueves lo tengo re libre, chabón. Pero, pero, peor lo peor para mí es el tema del olor. El olor a pata que tienen los indios es increíble. Me tuve que ahí empezar a especializar en el tema de los olores. Los indios también se empezaron a copar con los perfumes. Le empezó a gustar mucho el tema de los olores. Y cayó el sabio, el viejo sabio de la tribu. Él es un hombre malo, le dice a los demás. Y me señala a mí. Nos está haciendo dependientes de algo que antes no lo éramos. Qué ganas de buscarle el pelo al huevo, dije yo. Me agarraron todos y me dijeron, mirá, corta. O buscas a alguien para sacrificar o te sacrificamos a vos. Uf. Entonces me viste el agarro a mi amiga. Que para todo esto se consiguió un chongo ahí en uno de los indios. Y se recortó, se cortó con los pibes. Pero bueno, ahí en las malas apareció. Pero muchas opciones salieron. Pero la que decidimos es la de hacer un muñeco para tratar de cosas. Hicimos ahí un muñequito como pudimos. Caímos ahí con los chicos y dije acá está para sacrificar. Y yo, viste, estaba re paranoico. Sentía que ellos me miraban con cara de flaco. Pensás que somos pelotudos nosotros. Y le digo, porque así son las mujeres en otras tribus. La traigo de otra tribu. Y ahí los compré. Los compré con esa. Es más, como lo vieron como algo raro. La vieron a ella como una diosa. Y se empezaron a pelear entre ellos para ver quién se quedaba con la diosa. Y bueno, se cagaron muriendo. Se cagaron matando entre todos. Cuchillazo, hacha. Y quedó el chongo de mi amiga. Que se estaba acercando a la diosa. Y mi amiga dijo, le salieron, se le pelaron los cables. Y hizo mierda el muñeco mal. Lo hizo cajeta. Y se fueron ahí a seguir chongueando. Y me quedo yo con el viejo de la tribu nada más. Ahí solo los dos. Y me mire y me dice, ¿cómo arruinaste todo, flaco? Pero te persigue el desastre. Y me sentí tan mal que digo, no, voy a volver a la máquina del tiempo. Y voy a volver a, cuando fuimos al barco, a pararme a mí mismo, viste, de matar a Colón. Estoy yo con mi amiga. Estamos por poner el huesito de pollo. Y le digo, no, chicos, no lo hagan. Y mi amiga se pone a hablar de que es una paradoja. De que esto no puede ser. Así, qué sé yo. Yo le digo, mirá. No sé qué significa una paradoja. Yo estoy acá. Y te digo, no le tirés el huesito. Entonces, frenamos. No lo hicimos. Y volvimos a matar a Hitler. Mucho más fácil, la que había que hacer. Volvimos al presente. Y estaba todo lleno de judío. Todo, pero por todos lados. La cola que había en la panadería, ¿no? Igual, genial. La vida que salvamos es un valor increíble. Pero yo tengo un judío en el baño que no se quiere ir. Le digo, che, ¿te querés ir? Me dice, no. No.